Pues... soy yo el que... Vale. Eh... ¿Qué nombre es? Eh, aquí tiene mi DNI. Vale, necesitaré... el nombre de su abogado. ¿Qué haces? Que es amigo mío. ¡Oye! ¡Oye! ¡Abogado! Ya necesitas un nombre. Ah, perdón, perdón, perdón. Mi señor es un licenciado de abogado mejor. Y aquí tiene la de abogado, señor. Sí. ¿Cuándo han ocurrido los hechos? Pues hará ya una hora y media larga, ¿eh? Porque... lo he denunciado antes, ¿vale? El tema... he sido yo el que ha llamado de que había una furgoneta... un todoterreno negro de furgoneta... de matrícula ABC... ¿Ponemos a las 19.30? ¡Sí! Cuando les han... Vale. Eh... Pues nada, que... 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 que estaba yo en el... ¿Qué nombre le ponemos a la denuncia? ¿Motivo? Pues el motivo... Pues el intento... intento de detención ilegal... Eh... No, secuestro no porque no han pedido nada a cambio mía. Me han intentado detener... pero... me he zafado de los brazos de... de uno de los asaltantes... que me había cogido... agarrado el cuello... y... Y... Sí, bueno... detención ilegal... como lo quiera llamar usted... Eh... Y... al zafarme... me he ido con mi vehículo... Y... y... me han seguido... cuando intento llamar a la policía... he parado... he intentado llamar a la policía... se han parado delante mía... Perdón, perdón... que lo interrumpa... Pero... Ahora es mejor, ¿vale? Que es que me están hablando por radio... Vale, ahora... ahora mejor, ¿no? Entonces, usted dice que iba... en su coche... ¿Me puede detallar que el vehículo iba? ¿Yo? En un... Shelby negro... Shelby... Bueno, en... Aquí ponemos... el propietario del Shelby negro... Si no les importa... si no les importa... me voy a presentar... medio minuto, ¿vale? Que tengo que ir al baño... Sí, sí, tranquilo... Negro... Y... abrir la noticia, desgraciado... Vale... Eh... dime... Explíqueme... Vale... Eh... Pues nada, que estaba... ya parado... Cállate un momentito, ahora nobles... Eh... Estaba... Estaba yo parado ya... intentando llamar a la policía... Y... Y se pararon los tres individuos en frente mía... Y se pusieron a... Pues eso, a amenazarme... Bájate del coche, bájate del coche... Yo continué de largo corriendo... Sacaron un arma... Eh... De manera... De manera... A bocajarro... Me dispararon en el coche... Y me dieron tres impactos de bala... Una en el torso... Otra en el hombro... Y otra en el fémur izquierdo... Aquí está... Le adjunto... Eh... A, B, C... Un, dos, tres, cuatro... No, la matricula no, perdón... El modelo... Eh... Era un... Tipo... Pfff... Qué decirte... Era un todoterreno negro... Con letras... Con letras... Como de lujoso... Sí... Ponía unas letras... Rojas en frente suya... Una escalade... No sé... O de macho en la otra cola... Pa' ti mi cola... Y bueno pues... Pues intentaron... Intentaron pararme a base de tiros... Eh... Huí rápidamente del lugar... Llegué a la comisaria... En comisaría me tira el suelo... Y... Y procedí a curarme... Junto a otra persona que estaba por aquí... Y ya denuncié a la policía... De que me habían... Intentado... Matar... Me impactaron los tres tiros... Vale... Le facilito aquí... Le facilito aquí... El parte de lesiones del... Del MS... Que se llama... Fernando... Fernando Myers... Vale... Si... Se llama... El señor MS... Le hará un parte... De lesiones... Más extenso... Que le dije que eso... Adjuntara para... Para que... Porque esto... Lo voy a llevar a trámite... Que no está en el baño... Que está puesto ahí... Para ignorarnos... A ver... Es decir... Fernando Myers... Fue el médico que le atendió... Exacto... A ver... Que le atendió... Cago mierda... Eh... Que se lo va a morir... Bueno... Pues le continuo contando... Eh... Cuando llegué a la comisaría... Y me paré... Eh... Me curé... Se lo denuncié a la policía... No, no... Y... Y volví a salir... Cuando salí... Ya curado un poco así por encima... Iba a guardar el coche... Y me iba a ir a casa a descansar... Cuando me volvieron a ver... Me procedieron a intentar perseguirme... A ver... A ver... Pero al final los acabé tirando yo... A ver... A ver... A ver... Y... Los tiré en el suelo... Y los detuvo la policía... Y los identificó allí en el lugar de... De los hechos... Eh... Cuando les identificó la policía... Iban armados con pistolas... Con las mismas... Que habían efectuado las detonaciones contra mi persona... Realizando tres impactos... En mi cuerpo... Y... Y... La policía no se los llevó... Porque... No sé el por qué... Pero no se los llevó... Solamente los identificó... Y... Eh... Vale... Entonces... Comentas de que... Eh... He intentado denunciar... Y... Como no tuviste éxito en la denuncia... Porque no... Hubo algún agente que te atendió... Eh... Te fuiste... Si lo pudiste encontrar... Intentaron... Eh... ¿Vale? ¿Vale? Si... Eh... ¿Embestidisteis el coche? Pareciendo así... ¿Vale? No me embestidieron ellos a mí... Vale... Y ellos embestidieron... Va a traer 20 coches... Resultando herido... Vamos... Al final... Se metieron una hostia muy guapa con el coche... Y acabaron en el suelo... Claro... Yo... Pude... Pude curarme de urgencia... El único que se los va a permitir soy yo... Porque aquí voy a cobrar un pastizante... Oye... Por qué estoy... En abogados coches... Oye... ¿Y motos qué? ¿Y motos qué? ¿Motos? ¿Motos también hay motos? Vamos a ver... 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 Eva... Son... Los han detenido ahora mismo... Que han intentado también asaltar a este hombre... A ver... Y... ¿No hay una puta sala de espera? ¿No hay una puta sala de espera aquí? Sí... ¿Dónde está? Estoy denunciando una cosa, por favor... Es que... Hay... Hay... Las personas fueron identificadas por la policía... Estos fueron liberados... ¿Vale? Dame un segundito... Dame un segundito... Dame un segundito... Ah... Bueno... Este es mi hermano... Vale... Eh... ¿Algo más quiere derratar en el anuncio? Ya está... Eh... No, nada... Que la policía los identificó... No... Ya está puesto el informe... De que las personas fueron identificadas por la policía... Estos fueron liberados de cargo por los agentes... Vale... Pues... Igualmente recibirá... Por correo electrónico... Una copia del informe final policial... Bueno... Señor... Y... También me gustaría decir que me han secuestrado a mí... O sea que el último en poner la denuncia seré yo... Madre mía... O sea... O sea... Aquí... El abogado que está defendiendo a todos es el que ha sido secuestrado... Madre mía... Voy a tener que abrir un formulario... En la web de la policía... Para denunciar... Madre de dios... Madre de dios... A ver un momento... Esto está solucionado... Es por pasar con el siguiente... Vale... Venga... Sí... Yo... 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 Mientras que quede claro en la denuncia... Mientras que quede claro en la denuncia... Que me han intentado secuestrar... Que me han disparado con tres impactos... Y quiero que especifique dónde han sido los impactos... De acuerdo... MS... Digo policía... Bueno... Eso ya lo detallará la MS en un informe... Yo... No puedo poner un informe policial de denuncia... Los impactos donde usted... Si... La MS no me ha presentado el presente informe... De... Coño... Le he dejado ahí... Le he dejado ahí el informe... Que hospital... Y pida que le envíen por correo electrónico... Un informe de urgencias... Relatando los... Daños... Donde usted... No creo que no... Hombre... Le he dejado... Le he dejado aquí... Les he llevado aquí el parte de lesiones... ¿Vale? Aunque ahora... Se lo pedirá al MS que me lo formule... Él y me lo envíe al correo... Si... Ya tengo sus datos caballeros... Pues nada... Le invento lo que hago guerrero... Y esperemos de que... Tenga alguna solución... Mírame... Te he olvidado cerrar la página de Equipidio... Eh... No mires... Pero esto es descapacho del capitán... Yo me voy... Y el despacho es comisaria... ¿No? Pues muchas gracias... Por... Por atenderme... Vale... Una cosa señores... Los que se vayan yendo a la policía... Que los vaya apuntando... Los que van tomando testimonio... Que después tengo que cobrar... Porque ya no me quieren aquí... Ya no me quieren aquí... Vicky... ¿Qué? Te pregunto eso coño... Eh... Sube... Esa es tu denuncia... Sube... Eh... Si... Ya la ha puesto... Tomarle los datos... Venga... 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 Y le vas a esperar... Y nos lo vamos a llevar... ¿Vale? Quiero tener una conversación con él... Espérate... Tengo la puerta... Veo la puerta comisaria cerrada... No... A un amiguito... Ok... ¿Dónde? En proceso de minerales... Vale... Cámbiate la ropa, eh... No tranque... ¿Me quieres que me la cambie yo? Hola... Se te va a caer el pelo con la denuncia que te voy a meter... Palito... No ha colado... ¿Que no? Claro si... Se ha colado... Espérate... A ver... Pues no... No ha colado... Se va... Vale... Cambio de planes... Se va... Voy a seguirle... Vale... Lo sigo... Mmm... ¿Bueno qué? ¿Que tal? ¿Que llevo ropa diferente? Eh... Bueno... Vamos a encargarnos de él... No creo que sobreviva... Pero... Si... Afirmo... Si... Vale... Viene a por mi... Se da media vuelta... A ver... Quedamos en... En... En Colchester... ¿Vale? Quedamos en... Quedamos en banco... Vale... ¿Dónde está? Vale... Ah... Vengo en Colchester... Pero... Voy a ver si lo encuentro... ¿Que? ¿Es un Nissan... ¿De qué color? No... Es un... Y yo no lo pierdo... No... Es un... Es un vehículo... Todo terreno... Ah... Un SUV... Lo vi... Lo veo... Lo veo... Está en Colchester... Dirección puente... Vale... ¿Pero está cruzando el puente? Uy... Mmm... No... Lo va a cruzar ahora... ¿Dónde está? Ah... Paleto... ¿Por qué? Por el coche... Nos llevamos el coche... Nos llevamos el coche... ¡Súbole a mi coche! ¡Súbole a mi coche! Negativo... Lo llevo en el mío... Juego a la puta... Estamos tardando demasiado... ¡Ay! Pena que vaya a ser la última... La última cara que ve usted... No, no tiene ni un... Nada de comunicación... ¿El coche está abierto o cerrado? Desconozco... Desconozco... Bueno, 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 bueno... ¿A quién tenemos por aquí? ¿Se acuerda de mí, señor? ¿A dónde vas a...? ¿Dónde...? Al parque, ¿no? Uy, no se acuerda de mí... Pues usted fue una de las personas que... Que intentó... Cogerme del cuello... Eh... Me efectuó unos disparos... Eh... Dime, estoy actualmente en 93-22... ¿En el parque de atracciones? Eh... Venga, vale, vamos a llevarlo al parque de atracciones... Venga... Afirmo... ¿Usted o uno de sus compañeros? No sé... Pero va en el mismo vehículo... Misma matrícula... Y... Y que yo sepa... Yo... No he hecho nada contra usted... Pero bueno... Pues bueno, pues... Ahora mismo... De mis compañeros no hay nadie aquí... ¿Que quién es el que va contigo en el coche? Eh... Desconozco... Ahora lo identificamos... Y nos encargamos... No, 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 no... Me refiero al otro... La comiseta de cuadro... Cállese un momentito, hombre... Que está hablando por teléfono... Eh... A ver, vente al parque de atracciones... Estoy en el parque... ¿Estarás en el parque? Vale... Vamos a llevarlo... A la feria... ¿Ubicación? Estoy en la feria... En la... En el parque que está aquí... Bueno... Abro la puerta... Caballero... Baje... ¿Tú quién eres? Claro... Este es un... Señor taxista... Que me ha caído bastante bien... No te preocupes... Es de fiar... Claro... ¿Cuánto? 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 Eh... Bueno, por nada, caballero... Eh... Ustedes llevan un vehículo que antes me ha intentado saltar... Misma matrícula... Mismo modelo... Antes de nada voy a... He intentado saltar... Bueno, espérese... ¿Vale? Antes de nada voy a cachearla... ¿Vale? Espere... Espere... Jefe... Deja que... Que el sicario hable primero... Antes de nada... Se le avisa de que usted no... No tiene radio... Ni localización GPS... Vía... Vía espacial... Ni tontería tesa... Ah, no... No, no... Y... Bueno... Eh... Voy a proceder a cachearle... ¿Vale? Vale... Perfecto... Voy a hablar usted, señor... Espere... Me calla... Eh... La interrupción... Bueno, pues yo... Le continúo explicando... ¿Vale? Antes... El propietario de ese vehículo... Juntos los que iban justamente vestido... Como usted... Me han intentado asaltar... ¿Vale? Me han intentado... Queda usted un poquito para allá alejado... Para ver si viene alguien... Vale... Gracias... Vale... Me ha intentado... Me han intentado parar... Me han efectuado tres disparos... No sé... Pero... Es algo que no me gusta... Es un comportamiento que la verdad... No me gusta... Entonces... ¿Quieres saber lo que hago yo a la gente que me toca los huevos? La verdad me suelo encargar de ellos... Pero... Pero hoy has tenido mala suerte y ya está el pabichulo... ¡Jujú! Mira... Justamente el arma con la que me ha afectado el disparo... Vale... Yo se lo incauto... No se preocupe... Bueno... Incauto será usted... Le quitamos... Y si cogemos el cigarro... Se lo encendemos y se lo pegamos... Oye... Si me dejas coger las cosas a mí... Mira... Mira ese... El vigía... Mírale... Así me gusta... Discreción... Eh... A ver qué tiene este hombre... Los cargadores son importantes... ¿No? Eh... Que valen 10 euros... 50 en la tienda... Pero... Pero bueno... Ya es cógeselos todos... ¿Quieres que se los coja yo? No... Si esto no le va a servir ya de nada a este señor... Da igual... Pero tenemos más cargadores... Yo quiero más cargadores... Yo con estos... Más que suficiente... Dime... Dime... ¿Están seguros de que he sido yo? Eh... No lo sé... Pero... Iba usted justamente en el mismo vehículo... ¿Vale? Eh... Con la misma vestimenta... También es normal... Con el mismo arma... ¿El mismo arma? ¿Está seguro? Voy a buscar a ver si tiene algún cargador usado... O... Si la tira por ahí... Pero dice que en el vehículo había otra persona conmigo... Afirmo... Ah bueno... Entonces yo no he sido... Lo puedo asegurar totalmente... Pero bueno... Haz a usted lo que quiera... Pero yo no he sido... Era negro la persona también... Que le ha hecho algo... Eh... Era... Un moro... Ah si... Esto se va a terminar rápido... Y no te haces lío... Bueno... Era... Un moro de blanco... Y dos como usted... ¿Vale? Pero yo ya sé lo que tengo que hacer caballero... Yo lo único que sé... Es que... El propietario de tu vehículo... El que tú ibas pilotando... Me asaltó... Justamente con tu misma vestimenta... Junto con otras dos personas... Uno de moro... Y otro igual que tú... Y a mí no me gusta que me toquen los huevos... Ya no sé... Vamos... Y a mis compañeros tampoco... Así que... La próxima vez que me volváis a molestar... Vamos a tener una discusión... Aunque dudo que a ti... Te dé la oportunidad de volver a molestarte... Jeje... ¿Vale? Jeje... Así que... No puedo hacer ya los honores... Tengo ganas... Me gustaría hacerlo yo... Con el mismo arma... Con el que me han efectuado ellos los tiros... Vale... Pero entonces no lo hagas en este mismo sitio... Vamos a moverlo... Porque aquí están todas las cosas... No vaya a hacer que luego... Bueno... Que cuando muere... Olvida todo... Pero bueno... Mejor prevenir que curar... ¿No? Tú me entiendes... No... Es que... Quiero que esto quede aquí... En el recuerdo... Como una gran diversión... No le muevas... No... No, no le muevas... Esto va a quedar aquí... ¿A usted le gustan los parques de atracciones, caballero? O mucho... Bueno... Pues espero que le... Espero que se quede usted con un gran... Un grato... Recuerdo... De ellos... Porque... Va a ser el último lugar que va a haber... Es que mire... Yo soy una persona que a mí... No me gusta que me toquen los huevos... Y mucho menos que me disparen... Porque mi traje cuesta mucho dinero... Mi coche también... Y es algo que la verdad es que no me gusta... Vale... Entonces... Quien me toca los huevos... Yo se los toco a él... Lo que pasa es que yo en vez de tocárselos... Se los arranco... Así que... No debería de haber jugado con fuego... Porque se puede quemar... Y... Su cabeza va a ser enviada... Por la... Por la televisión... Se lo voy a mandar al canal de noticias... Le voy a decir... A la policía que... Que me he encontrado a la cabeza de uno de los delincuentes... De uno de los delincuentes... Colócate mi ropa... Colócate mi ropa entonces... Bueno, ya va... No vayas a que me... Que me manche de sangre... Tú me entiendes... Colócate mi ropa... Sí, sí... Que aquí el que nos limpia la ropa... Se enfada... Así que nada... Caballero... Eh... A ver... Tendría que haber mirado con quien se junta usted... Porque la verdad... No ha sido buena idea... Espera, espera... Quiero una mejor perspectiva... Aquí, aquí... Desde aquí, ¿no? Yo también... Mira, caballero... Disfrute usted... En los cielos... Eh... Baciales, baciales, baciales... Baciales, uno o dos cargadores... Para que lo olvide perfectamente... Cargadores de eso tenemos de sobra... Toma, yo te doy otro... No, le voy a pegar el tiro en la cabeza... Y le voy a rematar... No... Ya está, ¿no? Porque aún haciendo eso... No le va a reducir el tiempo de vida... No, no, no... Pero lo que pasa es que... Lo con él es que... Ya les explico la situación... Ok... Quieren que... Tienen las capuchas... Que si no van a pensar mal... Ahora vamos a comprar más ventas... El señor... Que está ahí... Un poco tirado... Un poco más... Si quiere... Se ha... Perdió a la familia... Y bueno... Ya no quiere vivir... Hola, señor MS... ¿Qué tal? Hola... A ver... Que hemos... Hemos visto a un señor... Ahí... Tirado... Entre las piedras... Que nos ha dicho que se quería suicidar... Le hemos dicho que no... Que no hiciera eso... Que... Que no... No era la manera... De acabar con la vida... Porque la vida está para disfrutarla... Con la familia... Con los hijos... Bueno... Ya sabe usted... ¿No? Pero el hombre ha decidido suicidarse... Le intenta ayudar... Está perdiendo el pulso... Y actualmente el cuerpo se encuentra cadáver... Lo he visto... Le... Le he tocado la arteria... No había... No había tensión... No había nada... Yo creo que ya está cadáver... Y yo creo que ya no... No puede hacer nada... Hombre... Hombre... Si... Por intentarlo... No se pasa nada... Eh... No, no, no... Yo... No, yo... 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 Eh... Adelante... Eh... Ando un poco liado... Acudiré cuando pueda... ¿Vale? Sí... Eh... Bueno, ya está... Vale, vale... Otro más... Madre mía... Estoy lleno de servicios... Bueno... Que... Le entiendo perfectamente... ¿Vale? Dígame... Eh... Le entiendo perfectamente... Bueno, vale... Entonces... Adiós... Venga, caballero... Que tenga usted un buen servicio... Adiós... Le pagaré yo el funeral a su mujer y todo eso... Me encargaré de averiguar quién es... Para pagarle yo el funeral... También nos apoyaremos... No te preocupes... Eh... ¿A qué departamento de la BS? Dígame... Hasta luego... Ahora mismo es que estoy... Estaturadísimo... Entonces... Iré... Así sabe luego... Bueno, pues señor taxista... Véngase conmigo... Que quiero hablar con usted... Ya me he... Ya salté todo ahí... Bueno... Yo creo que usted ha visto demasiado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué lo quieres meter? ¿O qué? ¿Qué se...? ¿Qué? Dígame... Tres palabras que le describan a usted... Si tú dices que te fiar... Yo me fío en tu palabra... Espérese ahí un momentito detrás... Por favor... ¡Eh! ¡Tú! Pues habrá que hablar también con Bartólo... ¡Eh! ¡Tú! ¡Ah, mire! Ya se ha ido el tío... ¡Vente conmigo! ¡Vente... Vente aquí, cuervo! Bueno... Póngase aquí a mi lado... No se ponga detrás, hombre... No vaya a ser que me vaya a vilar usted... Ponte aquí a mi lado... Eh... Bueno, es que está un poco desnudo y... Éxito... ¡Ay, bueno! Me he visto... No se preocupe usted... Si así le inspiro más confianza... Me lleva mirando la puta cara media hora... Así que... Bueno... ¿Le gusta el mar? No ha cerrado, coño... Bonito... Bonito, ¿verdad? A mí me... Siéntese... ¡Ay! Pero que me va a mojar... ¡Ay! Yo... Antiguamente solía irme... Con mi padre... A tomar el... El aire de la brisa marina... Ir al agua... Darme un bañito... Hacerlo todo en familia... ¿A usted le gusta la familia? Claro... ¿O es más una persona más solitaria? Eh... Como si sea... Muy leal a la familia... Hombre, la familia está bien, ¿no? Te puedes follar la prima... La hermana... La mami... Hombre, hay primas... Hay primas que están muy buenas... Me prefiero más defenderla... Que hacerle algo... Bueno... Entonces está bien que mire usted por la familia... La familia es lo primero... Nacemos por ella... Y morimos por ella, ¿verdad? Claro... La familia... Dígame qué tres palabras... Le definen a usted, caballero... Un poco... Igual le parece un poco exagerado... El puto amo... El puto amo... Tres palabras... Esta persona me gusta... Claro... Mente rápida y ágil... ¿A usted qué se le da bien? Bueno... Pues... Mmm... ¿En qué aspecto? ¿Qué es? ¿Negocios... Calla la gente... Le he preguntado... ¿Qué se le da bien? Yo creo que con esa pregunta... Basta... Bueno... Sí... Pues... Vamos... Negocio y... Callar a la gente... De manera sutil... Negocio y callar a la gente... De manera sutil... Pues explíqueme qué negocios... Y... ¿Cómo calla usted a la gente? Bueno... Es que... A ver... Si la gente... Se vete con quien no debe... Pues ya a alguien... No lo van a volver a ver... Pero negocio... Pues... Depende qué negocio... Igual yo... Yo... Administro de todo... Mmm... O sea... Que a usted el tema... El tema monetario le encanta... Claro... Mmm... Mi primo es Chino Farmer... Vaya... Y... ¿A usted en qué le gusta trabajar? ¿De qué trabajos... Normalmente? Me conformo de todo... O sea... Con lo que me den... Me conformo... Pero... O sea... Que no tiene un... No tiene un... Puesto estable... Ni un trabajo estable... Va usted de... De... De flor en flor... Lo que se suele decir, ¿no? Se busca la vida como puede... ¿Eh? Vale... Bueno... Mmm... Vaya pecho tiene esta tía, loco... ¿Te quieres callar, puto cerdo? Eh... Bueno, caballero... Pues mire... Usted me ha caído bastante bien... Es una persona que no ha salido corriendo en ningún momento... Ha colaborado en esto... Y se ha portado bastante bien... Mmm... Ahora mismo... Me va a dejar su... Su DNI... Si quiere... Y... Escúcheme... No le estoy diciendo nada malo... Eh... A usted le voy a dar la oportunidad de darme o no el DNI... Mmm... Vale... 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 Yo creo que ha sido bastante rápido... Yo creo que quiere conocerme... Eh... Bueno... Eh... Voy a poner... Mmm... Voy a dar su nombre a unas... A unas personas que conozco... ¿Vale? Yo normalmente no me dedico a esto... Yo soy un abogado normal y corriente... Lo que pasa es que cuando me disparan... Ya pasan a un lado personal... Y yo cuando pasan a un lado personal... Eso ya no me gusta... Y... Si algo no me gusta y me cabrea y me hace daño... Mmm... Pues ya sabe, ¿no? Lo como... Entonces... Voy a darle su nombre a ciertas personas... Esas ciertas personas le podrán dar trabajo... Si usted trabaja para esa gente... Podrá ganar... Bien de dinero... ¿Vale? Porque se gana bastante bien... Y además... No le pagarán dinero guarro... Se lo pagarán en... En buen dinero... ¿Vale? Sin manchas de sangre... ¿Qué le parece? ¿Usted estaría interesado en algo legal? ¿Algo ilegal? Dígame... Como le dije antes... Me conformo con lo que sea... Con lo que haya de más dinero... Pero estaría bien... O sea, no le tiene miedo a la policía, ¿verdad? Por supuesto que no... Porque la verdad es que es una persona que me ha ayudado... Me ha venido a buscar... Se ha esperado... Me ha llevado a donde he querido... Luego se ha venido conmigo... No ha corrido en ningún momento... Ha colaborado... La verdad es que es un tío de puta madre este tío... ¿Qué te parece a ti? Bueno... Bueno, la verdad es que... ¿A mí con qué sea fiel? Bueno, es que todavía no le conoces... Pero yo ya he pasado un buen rato con él... Y ha estado chitón... No ha salido corriendo... No sé... Y más dejándole mi coche abierto a posta... Para... Para... Para ver qué hacía... Bastante... ¿En día cómo te ejecutaron policía? A ver... Mi familia... Es un poco... Disgusta con la policía... Y bueno... Ya ellos tienen tendencia a matar a todos... La policía... Ah, bueno... Entonces sí me gusta... No sé si me gusta... Genial... ¿Y cómo se te da lo de... Lo de matar a alguien a sangre fría? No... ¿Eh? Muy fácil... ¿Ah, muy fácil? Muy fácil... Uh... ¡Me gusta! Vale, levántate... Vente aquí conmigo... Ay... Eh... Entonces... Vamos a quedar en esto... Voy a darle tu nombre a esas personas... Se van a poner en contacto contigo... Van a hablarte... Y en base a lo que tú les digas... Te van a coger o no... Te cogerán para una cosa u otra... Mmm... Si quieres llegar a algo grande... Por favor... Si vas a tener orgasmos... Vete a tomar por culo a la derecha... Gracias... A la derecha... Eh... Vuelve a decir una gilipollez y te mato... ¡Eh! Vale... Eh... Le... Bueno, que eso... Si trabajas bien... Eh... Y me dicen que están contentos contigo... Te podré llevar a gente más alta... Esa gente más alta te dará mejores trabajos... Incluso... Un buen uniforme... Y no esa ropa de trabajador sucia... ¿Te parece? ¿Cómo de llegar? Es lo que encontré... ¿Eh? ¿Que acaba de llegar? Dice usted... Ah... Ah, vale... Que acaba de llegar y es lo que encontró... Vale... Bueno... No se preocupe que esto con... Si usted emplea tiempo y dedicación... Lo va a agradecer... Eh... ¿Qué más le va a decir? Ah, sí... Le voy a dejar aquí un número de contacto... ¿Vale? Es un número de contacto... Es un número de contacto... Es un número de contacto... Es de prepago... ¿Vale? Eh... Ahí sale el numerito... 680-37-37-22... Eh... Agrégueme como piqui... ¿De acuerdo? Piqui... Exacto... Piqui, 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 piqui... He mantenido... Piqui, piqui, piqui... También hay que informarle... Que no hay nadie que me haya visto... Cometiendo estas locuras... Eh... Falta decir eso... Eh... Sin... Capucha... Ha visto... Es usted... El único que ha visto mi lado malo... Si me entero que alguien se entera de mi lado malo... Y créame... Que me entero porque... No sé... Digamos... 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 Eh... Que soy una persona... Que tiene un buen don de gente... Si conozco un montón de gente... Y la gente confía mucho en mí... Me cuenta muchos secretos... Tengo gente en todos los lados... Entonces... Yo si no hablas con nadie... Te voy a llevar muy alto... En cambio si hablas... Vas a acabar como ese... Pero esta vez hundido... Esta vez hundido... En bolsas de plástico... En el fondo del mar... Por eso se lo digo... Si usted es fiel... Y es de fiar... Le llevaré alto... Si no... Acabará en bolsas... En el fondo marítimo... ¿Le parece? Perfecto... Pues venga... Suba el vehículo... Ah... Y 20... Considéralo... Un pequeño pago... De amigo... ¿Vale? Venga... Muchas gracias... Hasta luego... Que tenga buen día... Y muchas gracias... Por tu servicio... Un agujito...